¡Suscríbete! 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 Con un héroe de ficción Sigue fiel a la intuición El tiempo vuelve no volverá Vive el momento, nunca mires atrás No matter what they say, no matter what they think about you Some whistle are ready, they get ready, night to make them move You're gonna change the world, it lights an endless hope on you Celebrating life Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Celebrating life Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Celebrating life Un loco mía Everybody Un loco mía Celebrating life Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Celebrating life Ya no no dudes más Ven déjate llevar Hasta la eternidad Celebrating life Oh-oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video